Efectivamente, la División de Criminología de Policía Federal detectó positivo de luminol en la rueda delantera derecha de la camioneta del matrimonio Pérez y Caixaba. Es lo que están tratando de determinar los peritos ahora, si se trata de un rastro, es un rastro biológico, si se trata de sangre humana, si se trata de sangre animal, en fin, van a tener que analizar, pero en principio el rastro de luminol ha detectado la presencia de un rastro biológico en una rueda, la rueda delantera derecha, también rastros en el paragolpe delantero, todo esto acaba de llegar a manos de la Justicia Federal, ahora obviamente se va a seguir con la pericia correspondiente, en la orden que había impartido la jueza a partir de la versión que había dado la Udelina en su declaración testimonial sobre que ese vehículo en el que iban Pérez y Caixaba atropelló y mató a Loan aquel 13 de junio en inmediaciones a la casa de la abuela.